Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Jonder Hoy quiero hacer un montón de cosas, pero... Tengo que ser rápido, tengo que ser rápido porque el tiempo pasa y no me avanza la cosa Entonces, vamos a ver, lo primero de todo, estamos en el gremio de carpinteros, ¿vale? Me he venido aquí porque he estado haciendo cosas de carpintería Me ha subido ya el valor a mil Y me pide hablar con Agatha, así que lo primero que vamos a hacer es hablar con ella Bien, de hecho, ha dominado las artes de carpintería, pero eso ya no era Ya estaba dominado, esto ya estaba dominado Insilia maestra del gremio de los carpinteros Sombrero de campo Parcela de jardín Uh, eso pues es interesante Postre de lámpara de madera Jardinería de madera Subdecoración Tablas con formas Paracae de pastor Túnica de pastor, madre mía que me puedo vestir de pastorcito, niño Parcela de árboles Un arco de madera O sea que puedo hacer todo de la carpintería Ya entiendo ¿Sí? ¿Ya hemos acabado? Vamos a echar un vistazo O sea que ya soy el maestro carpintero Puedo hacer de todo Una recién arada O sea, una área recién arada en el jardín ¿Qué vas a cultivar? Vale, o sea que con esto podemos cultivar cosas Vale, o sea que ya se vienen cositas interesantes Ya no son los animales Sino ya también podemos plantar semillas Esto es decoración Un postre de lámpara de madera que es decoración Parcela de árboles Para cultivar árboles Ojo, esto también es interesante Y esto lo de siempre Y vaya, pues bueno Para que quede bonito, ¿no? Vale, o sea que nos han dado un par de cosas interesantes Con lo de hojalatero también me he venido a echar un vistacillo Y tenemos para hacer Con leche Para hacer mantequilla Para hacer quesos Para fabricar fertilizante Que me imagino que nos vendrá bien para las plantaciones Bueno, ya los fuegos artificiales El generador de semillas Que dice agrega cosecha Y después de un tiempo tendrás semillas Solo agrega pelusa Y después de un tiempo tendrás tela Vale, o sea que lo hojalatero nos va a dar un montón de herramientas a conseguir El carpintero nos permite avanzar en nuestra granja Para cultivar más cosas Así que si bien interesante Así que Quiero hacer cositas Quiero hacer cositas ¿Ves? Es que al final Al final se me viene todo Se me viene todo Bueno, Tenina ha preparado todo para hacer un corral de animal grande Y dado que con lo de hojalatero vamos a poder hacer cosas de leche Es importante tener más grufles Y por ejemplo Para una parcelita necesitamos Agua Tablas con forma A ver cuántas tablas con forma necesito Dos Hacemos una Y dos Vale Necesito comprar agua Y necesito un arco de madera Que necesite un paquete de carpintero Vale Se nos ilumina Ya podemos hacerlo Perfecto Con lo cual solo nos queda Una de estas Que necesito Una de estas Y un tablón Que tablón si que no tengo He estado aquí comprando tablones Con lo cual no creo que me dé para más Si no hacemos aquí un trueque rápido A ver, a ver, a ver, a ver O sea, necesito agua Y una con forma Pues a ver Tú tablones no tienes Pero con forma sí Bueno, de momento te voy a comprar solo una Y las dos de agua que tienes Son 25 Pues te vamos a añadir otra más Y te vamos a dar un pez fantasma ¿Por qué? Porque yo lo valgo No hay trato Vale, espera Que me viene muy arriba Que el pez fantasma no era de ahí Bueno, 30 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estos son 50 Carbón no me interesa darle ahora Y... Bueno, pues otro pececillo Vale Ahora sí lo tenemos Pues vamos a hacer Tiki, 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 tiki La plantación, eh Vale, ya tenemos para plantar semillas Necesito un paquete Lo tenemos Y necesito un arco de madera Lo tenemos Y podemos hacer Necesito un paquete Y necesito Bueno Pues te compramos el que te queda Que son 5 Vamos a la mochila Te ponemos Te ponemos Te ponemos Venga, 5 piedras Perfecto Que las piedras las conseguimos Siempre por el suelo Muy rápido Vale Y con esto Vamos a terminar ¿Dónde estás? ¿Qué te quería hacer yo? ¿Qué quería hacer yo? Esto Vale Pues Voy a hacer una pausa rápida Que para vosotros es un segundo Y nos vamos a la granja Bueno Si... Si quiere hacer la pausa, eh Que si no, no Bueno Pues ya hemos llegado a la granja Vamos a dar un poquito de amor Aquí a los animalillos Para que mejoren su producción Mientras estemos por lo menos por aquí Como veis a la derecha Tengo bastantes Bastante O sea, bastante limpieza Bastante cuidado El ayudante de granja residente Es Basel Aquí tendremos más Ahí lo tenemos Vale Vamos a ver Lo siguiente Venimos aquí Y vamos a ver Que somos capaces De construir Vale Adokin ¿Para qué quiero adokin? A ver Para hacer la de jardín Lo primero Bueno Lo vamos a poner Más alejado de los animales Eso es Y La de los árboles La de los árboles Bueno Aquí al lado Venga Del tirón Ahí lo tenemos Vamos a guardar el juego Ya que estamos Perfecto Vacío y vacío O sea que se puede poner dos clases Se supone Vacío, vacío, vacío Vacío, vacío Vale Vamos a averiguar Cómo se cultiva Vale Antes de nada Vamos a coger Que tengo aquí Un montón de semillas Vamos a ver Qué plantamos Vale Aquí deje un montón De semillas Semilla de Wildobur Vamos a cogerlas Todas De mora roja Mora azul Tengo tres de fertilizante Vamos a cogerlos Por si los necesitamos Estos remaches Me vendrán bien En un futuro Hay que comprar más Tengo un telar Espera Semilla de papa Perfecto Y creo que así A bote pronto No veo más semillas Venga Cojo una Para completar las piedras Vale De momento Con esto nos vale A ver No voy a poder Plantarlas todas Pero vamos A hacernos una idea De qué podemos plantar Pone plantar semilla Pero No me dejas coger Es decir Si yo quiero Por ejemplo De Wildobur Esta No puedo Aquí no Una de dos Dos de una Bueno Al principio No nos deja Entonces Vamos a ver Plantar Esto que es plantar Semillas a tope Vale Ahora sí Ahora sí Nos deja A ver La roja Por ejemplo Hemos plantado Un montón de semillas No sé de qué Pero no pasa nada Ahora plantamos Una de estas Esta no me deja Esto que es un árbol Sí Esto es un arbolito Vale Fertilizante Esto lo vamos A poner aquí Y qué más Tenemos Venga Hay una azul Ahí lo tenemos Ahora el fertilizante Por ejemplo Vale Es para todo Aquí quiero poner Otro árbol Venga Pues el mismo Y ponemos Fertilizante Vamos a echar aquí Un vistacito Vale Otro vistacito Vale Hemos plantado Semilla Roja Azul Semilla De hierba De papa Mucha de hierba De hierba De hierba De hierba Bueno ya Les iremos quitando Pondremos más de las buenas Construiré más Iré ampliando Pero ya no lo enseñaré Ya simplemente Os lo enseñaré Cuando ya esté puesto ¿No? Vale Más cosillas De aquí teníamos Una piedra Justo delante Así que vamos a activarla Porque me va a venir Fenomenal Y no da tantos paseos Porque desde Carpintería Hasta aquí Me da un paseo Muy rico Y de esta manera La activamos Si es que me deja Activar esto Porque como activo Yo esta piedra Vale No puedo activar Esta piedra De ninguna manera Oye Pues me vendría Genial ¿Eh? Bueno ya que estamos Aquí Plantamos Que ya nos queda Menos para plantar Vale Voy a comprobar Una cosa Y ahora mismo vuelvo Bueno Como veis Ha sido muy rápido Nada Medio segundo Tenía una corazonada Vale Y es que Me ha venido de repente Un flux De que cuando empezamos Esta es la cuba exactamente Por donde empezamos Donde está nuestro barco Había cosas de madera Que se podían romper Muy extrañas O muy extrañas Que nada más empezar No te das cuenta Por cierto Estoy escuchando aquí Un gatito A ver Donde está el gato Mírale Estoy escuchando Y me he dicho Oye Y si vuelvo a investigar Y efectivamente Bueno aparte de poder pescar Me parece que esto es agua Poco profunda Eso es Y si yo cojo Lo que viene a ser El martillo ¡Tachán! ¡Madre mía! Si te digo yo que Lo que no he visto Es al gato todavía Quiero a ver si le veo Al gatillo No Por aquí no Pero por aquí Maullaba ¿no? ¿Escucho? ¿No? ¿Nada? Conseguimos Vale Pues nada Yo sigo para adelante De momento Vamos a Abrir aquí Vale Perfecto Lo mismo esto Podría haberle hecho Hace mucho tiempo Pero mira Me ha dado La cosa ahora De venir Bueno Antes de seguir Más para abajo Vamos a centrarnos Por aquí A ver si había Algo más o no ¡Ojo! Si es un pedrujo Vale Ahora os explico He estado arriba Como habéis visto Hace un segundo Y eran piedras Nada más Y aquí estaba El dibujo De la montaña Y recordé Que la cueva Estaba por aquí Y he dicho Si hacia la playa No puede ir la cueva Tiene que ir hacia abajo Y efectivamente Mi intuición femenina Esa que Carezco Me ha dicho Que aquí tenemos Una cueva O sea Una piedra De la serviduría Demuestra tu ingenio La capacidad de crear Y aprender Ayuda a moldear el futuro Crear artículo 0 de 5 Tengo que crear 5 artículos Vale Vamos por partes 1 2 3 4 5 Vale Abrimos Vamos niño Dime que tengo que entrar Tengo que entrar Oh Déjame entrar Déjame entrar Transporte rápido Transporte rápido Hacia la granja Un transporte rápido Por fin Si señor ¿Cuál hemos abierto? Vale El bosquecillo verde ¿Y cuál era la otra? Esta de aquí Vale 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 Bueno Pues ya podemos ir a dos sitios Rápidamente Tranquila mujer Que estoy con tus duendecillos Todavía buscándolos ¿Eh? No te preocuparé Vale Hecho esto Seguimos en verano ¿No? Vale Voy a ir hasta abajo Del todo de la cueva Para que no se nos escape Nada más El gatillo Al final no lo he encontrado Sonaba Miau miau Pero no me digas Donde estaba Vamos a coger setas Que nunca viene mal Vale Y esto ya es agua profunda Vamos a hacer un salto Por aquí Nos colamos Subimos aquí arriba Que si hay una caja Se puede romper Podría haber algún gatillo Por aquí por lo menos ¿No? ¿Le hemos llegado? Vale Y esta es La playa Por cierto Ya que estamos aquí Vamos a hablar Con el capitán Si no la lío ¿Qué hace muchacho En el fondo del mar? ¿Quieres salir de ahí Que te vas a ahogar? Que yo no puedo ir hasta allí Pero ¿Quieres venir aquí? Si te digo yo que Tranquilo hombre No te pongas así Que al final Ese encuentro Ahora Menos mal O sea Jif el marinero Era un genio Con la comida Y en el último lugar Donde estuvimos Era de comida Con lo cual Podemos encontrar Ahí A Jif el marinero A quien le gustaba La naturaleza TAC Es el que encontramos Yo creo Y a otro le gustaba Descansar Bueno Sin más Bueno Ya hemos encontrado Uno ¿Vale? Y el otro Está a puntito Vale Hago una pausa Y viajo a otro sitio Bueno Pues nos hemos venido Con el señor Ipsterio El más feo Del lugar De todo Yonder Que se le va a hacer El pobre No lo pudo elegir Nos ha pedido Como veis arriba a la derecha Sombrero de ala larga Falda floreada Y una blusa ligera Porque estamos en verano Antes de que se me pasara la fecha He dicho Pues Me lo hago Y punto Vale Necesito tener espacio En la mochila Necesito una mochila Más grande O sea De verdad No se que hacer No se que hacer Necesitaré seguramente Un mínimo De tres huecos Esto me va a doler Me va a doler En el alma Pero Pero tengo que hacerlo ¿Vale? A ver Vendí un montón En otras ocasiones ¿Qué más puedo Deshacerme? A ver Ahora mismo Tengo un hueco ¿No? Espera Tengo muchas Enredaderas Muchas varas Flor de celium Puedo hacer cuerda Me puedo quitar Tres peces O me quito El hueco del carbón Y hago un montón De estos Porque esto Al final Al cabo Ocupa un hueco Y de este Ya tengo Pues venga Ya cogeré Más carabón Por el camino Lo conseguiré Como pueda O lo compraré Vale Ya tenemos Un hueco Más Son dos huecos Necesito Uno más Un hueco Más Un hueco Más A ver De esto Iré haciendo Cosas Así que Engranajes Voy a necesitar 14 de madera ¿Tantos engranajes? No creo que necesite Tantos engranajes Pero Vale Si engranajes Si voy a necesitar Bastante Pero para eso Necesito aceite No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Ahora mismo Y la sastrería Puedo Gastar algo No, no, no Bueno Vamos a ir a lo rápido ¿Vale? Sin más Las varas Que las consigo Por todos lados Vale Ya tengo Tres huecos Ahora sí Le he cambiado Madre mía Pero que me llevas De ropa En serio Tío No me extraña Que te tengan Ayotado Madre mía Vale Pues eso Ya está la moda Ya vendremos Cuando sea Otoño Y haremos El mismo proceso Y Seguimos rápidamente Volvemos a trasladarnos Ya Bueno Antes de irme De la zona He visto Que aquí se ha activado Una misión Que esta es la mujer De la tienda de ropa Vamos a ver Que nos cuenta Vale Lo de siempre Ya está Sin más Bueno Pues nada Misión Rapidita Donde las haya ¿No? Y aquí Que teníamos Copete El frente Bueno 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 Mochila de orofle Son 25 monedas No sé cuántas monedas Tengo No sé si me lo pone Tengo 10 monedas Vale Recordemos que había sitios Donde se podía conseguir monedas Y ahora sí Vamos a hacer una pausa rápida Y nos trasladamos Bueno Pues después 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 De mucho Después Después Hemos venido De nuevo A la granjita Y he colocado el telar Que tenía en el inventario Y lo que te dice Que para producir Estambre Necesitas pelusa Las pelusas Yo me imagino Que nos lo dan Los fornejos Esos Y produce Uno de estambre Con dos de pelusa Que no lo entiendo O sea Produce uno de estambre Con uno de pelusa Automáticamente Y me imagino Que si lo crafteo En el inventario Necesitaré dos No Pero bueno El caso es que esto Me da pelusa O sea Me da tela con pelusa Vale Bueno Ya está recogiendo Un poquito la cosecha De las plantas Los árboles todavía No han crecido Como veis Bueno Planteé mucha hierba Normal y corriente Y lo que he hecho es Eh Me pasó Lo que he hecho es cambiarlo Bueno Los arbolitos De momento Siguen igual No han crecido Las plantas Las altas olas de hierba Y las bajitas olas Vallas de colores He cambiado un poquito De hierbas normales Por de papa y roja Concretamente Así que hay un poquito De todo Y ahora lo que vamos a hacer Es que como Ha pasado al día 15 Y se ha hecho ya otoño O sea que cada 15 días Cambia Por lo que acabo de comprobar Cambia de Me saldrá la palabra De fase estacional De hecho ya nos está lloviendo Así como que no quiere la cosa Lumi Tú pa'lante Y yo pa' atrás ¿No? Así miramos Espérate Me doy la vuelta Ahí lo tenemos Bueno Pues vamos a ir Otra O sea Yo ahora miro pa'lante Y tú te doy la vuelta ¿A qué juegas? Eh Lumi ¿A qué juegas? Bueno Con este pedazo de tupe Nos vamos a ir de nuevo A las plantapájaros Y yo creo que aquí Vamos a dejarlo Y en el próximo episodio Directamente Nos vamos a ir A la nueva zona de comida Encontraremos O buscaremos A nuestro compañero Del barco Que nos falta Al marinero Que nos falta Que seguro que está por ahí Porque si le gustaba la comida Tiene que estar por ahí Y luego no sé Si continuaré O explorando O continuaremos Un poquito más Para adelante Con la historia A ver que nos cuentan Por alternar un poco Y esas cosas Así que de momento Vamos a ver A las plantapájaros Bueno Pues ya hemos llegado Es que tío No puedo O sea No puedo verlo tío Y no reírme O sea Por favor Vamos a ver Que nos pide He hecho hueco en el inventario Esta vez sí Ojeras Ojas doradas Mejillas rosadas Escarcha Tengo ya la voz Macho de cazallero mayor Acurrucarse Lucir fantástico Una boina flexible Un cardigan Y unos pantalones O sea Boina, jersey Y pantalones Pues vamos a por ello Boina, jersey Y pantalones No te quiero Decir nada ¿Cómo le quedará A este hombrecillo? En fin Bueno Por lo dicho Vamos a comprar Lo que le falta Pero vamos a ir Por este lado mejor Eso es Un saltito más Ya para de llover Se hace de día O sea de día Sale el sol No sé si Lo veréis ahora Pero ya Aquí siempre suena A un gato Mírale Ahí le tienes en la bola ¿Qué te parece? Entra y sale Entra y sale Intenta cazar Lo imposible O sea Imposible A ver Boina Cardigan El pantalón es largo Me imagino ¿No? Si Vale Tenemos 95 ¿Tienes algo por 5 Que me interese? Tela podemos coger Artículos de mercería También Vamos a coger 5 de estos Que dentro de poco Voy a utilizar muchos Y te vamos a dar ¿Qué había pensado? Ah aquí Dos de estos Y comerciamos Ahí lo tenemos Vale Vamos a vestir ya Por fin Por última vez Aquí A la hortera Del espantapájaros Y yo creo que ya con esto Por fin Nos podemos quitar esta zona Hasta que vengamos A entregar los gatos Que eso será ya Casi a final del juego Y Me imagino que cuando Nos hagamos maestros De desastre Que también vendremos Para conseguir Que nos den la bonificación Así que de momento Te cambiamos de ropa Volga Mi señor ¿En serio? Si Si Madre mía Como para Ir a hablar De tus tendencias La verdad es que Como un cesto De ropa sucia Si que te ves Mochilas No O sea ¿En serio? Verás Verás Mi mochila estrella Me la voy a llevar Porque es nueva Pero ¿What? Mochila estrella Pues nada Como es de noche Me voy como Mi mochila Estrellada Ay Dios mío Vamos a plantar Algo aquí Que por lo menos Salga algo bonito Vamos a hacer Esta zona de plantación Que nos viene Que nos viene a huevo No tengo más Pues acabo El que nos venga A huevo Pues con las constelaciones De fondo Os vamos a dejar Bueno Más bien Os voy a dejar Porque tengo La boya Bastante tomadilla Así que me toca Un descansito Hemos hecho De todo un poco Para el siguiente Episodio Lo que os digo No sé si irá Esta zona Que sería La isla La famosa isla Y que nos cuenten Un poquito más De la historia O seguir avanzando Por aquí Conseguiremos La piedra Avanzaremos Con los portales Quitaremos La neblina Y tenemos 10 Había una que era de 16 No me acuerdo ya Si irá la de aquí arriba O la de aquí abajo Tenemos pendiente Muchas cosas Incluso un concurso De pesca Eso me ha llamado La atención Este aquí está Concurso de pesca Me ha llamado la atención Y lo haremos Nos convertiremos En más maestros Conoceremos Más cosas Viviremos más aventuras Y resolveremos Más puzles Pero eso Para más adelante Así que nos vamos Adiós Lumi hija Tienes que dar la espalda Date la vuelta Hombre Mira de frente No me seas así Ay No hago carrera